Buenos días otra vez. Bueno, yo tengo en la cabeza confusiones lingüísticas y también de todo lo que se ha dicho hasta ahora, de no haber tenido tiempo de todo lo procesar todo. Por lo tanto, lo mío se ha fundido, una reflexión más general, que viva como producto final de todos estos meses de trabajo compartido con todos los paros del proyecto y todos los input que también son disponibles que han recibido y ha recibido y ha recibido y ha recibido. Yo creo que en el tema también de lo que tenemos que ver y trabajar conjuntamente en Barcelona y que además será algo que no es un punto final, sino un punto de inicio para poder seguir desarrollándolo. Los proyectos en eso son impulsos, pero algunas son las finalizaciones de un trabajo. se pueden sacar diferentes reflexiones. O sea, estamos delante de un cambio en un mundo de normas. Un cambio muy importante que se están analizando de los países públicos en todas nuestras organizaciones sindicales en los diferentes países. Esto volvemos cada vez que nos encontramos en fondos internacionales. Tenemos por un lado el tema de la digitalización, la logotización, la entrada distributiva, que es uno de todas estas nuevas formas también de inteligencias artificiales. El cambio conceptual de ser un objeto, por lo tanto, construcción de bienes, concretos financieros, a uso y de servicios. Por lo tanto, es un cambio, como decía, un motivo, inauditable, imparable y que nosotros, como organizaciones sindicales, tenemos que estar a la contra, pero eso tenemos que controlarlo. Tenemos que gobernar, y sobre todo tenemos que estar allá, donde se está continuando, con el cambio que se está produciendo para poderla gobernar. Por otro lado, este cambio nuevo de trabajo, además de todos los impactos que puede tener sobre la ocupación, tiene como resultado también algo que hacía muchas décadas que no se veía, y contra la que el mismo capitalismo muchas veces se ha auto protegido. Y ahora vemos por donde vamos, que la gran concentración internacional y del poder económico. Y, por lo tanto, el capital contempla muchos recursos económicos, que, de alguna forma, casi en un Estado, en unas condiciones del monopolio, le da el poder de editar que son las condiciones de trabajo. Y, por otro lado, lo mismo, como ha salido en el debate anterior, sobre todo lo que ha puesto en evidencia, toda la que es la opacidad y la falta de transparencia de la información que tenemos a nuestro alcance. A veces hay un exceso de información, pero probablemente no siempre es la necesaria alguna que más se puede identificar, que para nosotros, como organizaciones sindicales, es lo más importante. Podemos verificar lo que se dice que que se ha hecho con ese gato. Por lo tanto, aquí la importancia de los datos. Las cañas de ciencias, que es el monopolio, el monopolio, de nuestra época. y las industrias económicas, ya lo han entendido completamente, y hoy veremos con el uso escondido o secundario de lo que son también todas las redes sociales, de donde poder capturar muchísima información sobre nosotros, sobre los consumidores, que no somos ciudadanos que somos organizadores también. por lo tanto, es importantísimo. Es importante la reflexión, por lo tanto, qué datos necesitamos, conocer, para mejorar nuestra canción, y estos datos, cómo utilizarlos, y por lo tanto, la importancia de los instrumentos, como nos explicaba Domenico. Domenico. Es muy importante, estos datos son muy importantes, para la fotografía, de lo que nos encontramos, pero por tanto, son otros dinámicos, porque lo que tenemos que hacer, es intentar enmascarar justamente, todas esas estrategias, para las multinacionales, en el acto, y cada vez más, de forma más rápida, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que construir la acción sindical, humilificar, y sobre esto lo podemos hacer, aunque tampoco. Y desde el cambio, es muy interesante, por esta base, de base de datos, tan importante, y tan grande, bueno, bastante, casi, inimaginable, ¿no? Con tantos millones, de datos, procesados, de ver, cómo podemos implementar, todos estos datos, más típicos, de las multinacionales, con datos de nuestros propios, sindicales, que nos ayudan, a poner la relación, con lo que, las multinacionales, con los puntos, van dentro de un grito, de su estructura, económico, con datos, estrictamente, sindicales, para, poder cruzar, estrategias, y mejorarlas. Y todo esto, nos lleva también, a la reflexión, sobre el cambio sindical, que tenemos que poner en mano. Yo creo que, ha salido, un debate, nada nuevo, pero sí, algo importante, sobre el que, tenemos, que es, necesitamos, un sindicalismo, mucho más internacional, y un sindicalismo, mucho más intersexual. y, no, estoy escuchando en italiano, en los cascos, y llevo un momento de, de conclusión. Por lo tanto, necesitamos más, coordinación, y recitarlo, con, reconocimiento, con una cierta, generosidad, y con una cierta, también, excepción de, y, respecto entre, distancias sindicales, diferentes, ¿no? Y estoy, refiriendo, a todo lo que, donde nosotros, trabajamos, que es, la que, más certeza, de la, de la, de la, a 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 la, y tenemos la presentación de la venta de la empresa europea para nosotros son una distancia sindical fundamental porque nos permite articular la que son los sindicales a nivel internacional la región siempre es sindicalizado y por el que tenemos que apostar para que sea cada vez más sindicalizado basado también por la federación sindical y por el resto yo creo que todo esto en el marco general lo imprescindible que es el sustrato que tenemos que mudarnos que es el concepto de solidaridad y democracia que decía este país un concepto importante de datos y conocimientos si nosotros no lo podemos hacer mejora de la acción sindical que es nuestro campo prioritario y que por lo tanto no podemos delegar a nadie y a los jueces de la campaña de marketing de estrategia mucho más comunicativa que sí tenemos que incorporar pero siempre como elemento que es fundamental a la acción sindical tenemos que desarrollar alianzas por supuesto lo podemos hacer solos por supuesto en este cambio también de paradigma de la sociedad en el que nos movemos y también deberíamos ir y esto es un tema que siempre sale en nuestros debates pero no solo a lo que es el establecimiento de nuevas normas vinculantes y obligatorias a las que tenemos que dar seguimiento de mandación y poder reclamar que se cumpla porque hemos visto que dejarlo todo a la voluntariedad a la responsabilidad social muchas veces no verificable y no verificada no funciona por lo tanto hay una carencia a las instancias legales supranacionales que puedan regular y que son las relaciones laborales la fragmentación, la somnización, la individualización, la socialización, la subcontratación debemos seguir con lo que son las relaciones laborales son elementos, formas cada vez más transversales a todos los que puedes a todos los países decimos que sean peculiares o específicas de ningún sector y de algún otro se sabe no, es el nuevo paradigma que quieren importar y por lo tanto también que allí se deriva la intención de debilitar, de hacer más débil lo que es la representación y el poder de los bancos la respuesta puede ser única que podemos dar y además no podemos dejar de dar y como ha dicho también Tiego la que no podemos para nada renunciar es una respuesta única que prevé la organización y la representación de los trabajadores que sea trabajador de primera instancia y el cliente contratado por la multinacional un trabajador de la cadena de suministros un trabajador diferencializado cualquier tipo de trabajador o trabajadora y prestar un servicio al comunicador que sea por eso lo que tenemos que trabajar y por lo tanto para hacerlo hay que adecuarnos a los tiempos no lo sé en este tema de los datos y sobre todo para poder actuar de forma contundente y necesaria ir al ladrillo de la cadena que son todas estas nuevas formas de trabajo que pero no son nuevas yo creo que han venido para quedarse y yo creo que son absolutamente transversales por lo tanto los objetivos ese proyecto transforma es que a veces nos han preguntado pero que objetivos concretos tiene este proyecto que parece que no tenga pero yo creo que tienen los prioritarios que es aumentar nuestra capacidad de acción sindical hayan dos veces más justamente junto con el tema de las cadenas de suministros la cadena de valor de las suministros que tienen a nivel mundial que siempre hay que serada aquí en nuestro proyecto tiene pocos entre comillas trabajadores trabajadores directos y tienen muchísimos directos en nuestro desconocimiento no olvido como un ejemplo hay que decirlo y yo creo que es muy importante gracias